Castal, ámparralo tú, viento de otoño. The Pomeker. Texto 1x1. Es el suyo, el interés interesado, tú lo quieres, el dedo entablillado, de, de que vives engreída, y, para formar con nieve, ah, es horrible. A puro un licor ignorado, anuncia las edades la danza de Luzbel, que una feliz oscuridad es deña, inversos de la hora, tantas noches pasarás. Ascienden los labios, tan presuroso viene, alimentando lluvias, carácolas, y mi carreta, a muchos gritos, los ojos de un convaleciente, huyendo así la prisión. Y sé que toda luz de ella es venida, y siga cosiendo, las penas formarán, sobre aquella pasión callada y tierna, sufrir al hombre. Y, ya en la llambría, a vista de barranco, contra espantosas rocas, y siguió camino arriba, las mujeres lo usan a modo de collar. La cruz, soy mis deseos, en tus cascabeles beber, en flor aparecerán, el alma tenías, hace del trigo el pan que calma el duelo. Aquí antes que aquella, que en este amo en cuyas nupes muero, que no compro estrellas en la nochería, como en Lima el primer, en los recónditos espejos, comienza la flor del loto, renazco al atardecer, a mi padre, la niña que empieza a amar, del muerto marido. No lo dije en voz alta, de bélico poema, de perseguir guatusas, no responde ni un latido, están, o valle, donde está la calma. Dafne la peneía, serán objeto de elogio sin fin, y mi risa, la política internacional, estoy muy mal, sonrío, se limpia sus patas lodosas. Tú llorarás un día hola o mi gran amor, estoy tan indefensa, y con la sonrisa de quien se reconoce, y empezó la charla. Y el hombre, en cuyo ser todo se encierra, nuestro dulce primogénito, la perfecta carcajada, a ver los pasos por donde han traído. La montaña es el suspiro de Dios, y nos trajimos al monito, Singapur dos naves, de la esperanza, transmitirá mi amor, después de dártelo, de tu alma, perfume escondido en la sombra, ellas me encuentran raro, que he sufrido, el índico pastor con sus tañidos, de los hombros. Si la luna no existiera, chau vil, chau low, chau may, chau, franceses y ecuatorianos, y manténeos unidos, poetas, nunca cantemos, los llamaron ilusos, estudio a estas, pues no tengo quien lo sepa, sitiar pobre vecino, y yo te encuentre ahí, en este caso puede leerse a dormir, fin. Texto generado por, textos en español.